Ay, ¿yo qué hice? Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están mujeres? Mujeres, ¿para qué nos sirve conocer los mejores inventos del siglo XXI? Ya vamos en el siglo XXI. Bueno, hemos hecho un viaje cuántico 200 años atrás. Fuimos al siglo XIX, después viajamos al siglo XX, después entramos en el presente que es el siglo XXI y después vamos a viajar al futuro. ¡Ah! Muchachas, nosotras somos cuánticas. Nosotras somos cuánticas y hacemos viajes especiales y espaciales. ¡Ja, ja! Me gusta, me gusta esto. Bueno, vamos a hacer un viaje. En este viaje vamos a mirar cuáles fueron los 10 mejores inventos del siglo XXI. Estaba mirando aquí en la computadora y me llamó la atención una página que, obviamente, se las voy a compartir. Y hablando de cuáles son los mejores inventos del siglo XXI, entonces me gustaron esos inventos. Me gustó esto, esto. Y también me gustó cuáles fueron los avances científicos más relevantes de este siglo, o sea, que es el presente. Entonces, nosotros habíamos estudiado, voy a hacer como cosa rara, tengo que hacer un resumencito para poder entender qué es lo que nosotras estamos haciendo. Bueno, ay, pero sí, ya sé que María Inelda no se enrede. Es que tengo que compartir, muchachas, el link, porque en el grupo privado de nosotras a veces esperan el link porque no lo encuentran. Entonces, si me pueden ayudar, si alguna de ustedes está en vivo, si me puede ayudar a compartirlo. Y si no, yo lo comparto. Yo lo comparto. Porque a mí me gusta compartir. Porque no hay nada más rico que compartir. Compartir con alegría. Vamos a compartirle a don Darío, mi papá. Don Darío, porque él dice que él espera mi video. Listo. Ya. Compartir. Y vamos a compartir a... Hola, Viviana. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Vamos a compartir en mi página de Facebook. En la biografía. Vamos a compartir. ¿Para qué sirve saber cuáles son los mayores inventos del siglo XXI? Bueno. Voy a leer textualmente, como lo dice aquí en la página. Y voy a hacer esa lectura. Entonces, vamos a leer. ¿Cuáles son los 10? Escriban, por favor, muchachas. Es muy importante que sepamos esto. Estamos actualizándose. Estamos renovándonos. Cada siglo hay una renovación de la mente. Nos conforméis. Escriban esto. Muchachas. Escriban. Miren. Vean. Escriben. Miren. Vean. Esperen un momentito. Es que tengo un enredo acá. Tengo un enredo. Eso lo dice en Romanos. Romanos 12.12. 12.2. Dice. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación del entendimiento. Romanos. 12.2. Vamos a empezar por ahí. Romanos. 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 12.2. Vamos a empezar por acá. No os conforméis con la información de este siglo. Este es lo que quiero que escribamos en el cuaderno. Y muchachas, quiero ver sus resúmenes, por favor. Si ustedes supieran las revelaciones que se dan cuando ustedes escriben. Cuando ustedes escriben, ustedes pueden entender qué aprendieron, porque ustedes están transmutando, transformando y reprogramando el ADN. Entonces, empiezo con esto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo no me puedo conformar con lo que yo ya sé en este momento. Yo tengo que estudiar, tengo que reaprender y para eso necesito saber cuáles son los 10 mejores inventos del siglo XXI. Y para que eso me sirve, porque yo necesito actualizarme, reaprender y necesito renovarme. Pero espérenme un momentito. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a aprender cuáles son los 10 mejores inventos del siglo XXI? Para poder renovarnos, para poder actualizarnos, para no conformarnos con la información de este siglo y poder actualizar nuestro ADN, para actualizarlo, para renovarlo, para restaurarlo, para re. Y ahorita voy a hacer una lista de las re. Listo. ¿Cuáles son los 10 mejores inventos? Estos que voy a leer, también lo vas a encontrar aquí en la escuela cuántica mía. Tengo que compartir también la página en la escuela. Y vamos a reaprender. Primero, ¿cuáles son los 10 mejores inventos? Voy a solamente a darte los títulos para que sepas que en el pasado ya fuimos, hicimos un viaje cuántico y nos montamos en la nave especial espacial. Es que la nave es una nave especial. Entonces, fuimos al pasado, miramos cuáles fueron los inventos del siglo XIX, cuáles fueron los inventos del siglo XX. Y hoy vamos a ver cuáles son los de este siglo y cómo han trabajado en nosotras esta información. Ok. Me están preguntando por aquí, Marimelda, ¿qué día es hoy para escribir? Es el día número 38, es el día número 38, mujeres hermosas. Muchachas, vayan pensando, ¿qué vamos a hacer para el próximo reto? Día 38, día número 38. Entonces, vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 inventos científicos que han habido en el siglo XXI. Entonces, la tecnología ha formado ribetes que hace unos años se creían imaginables. Entonces, lo primero es que hay unos avances tecnológicos. Inimaginables. Inimaginables. Yo voy a ir hablando y voy a ir escribiendo. Probablemente nuestros padres nunca imaginarían que iban a inventar un automóvil que no necesitara conductor para moverse. O un celular que te permitiera conectar a internet a un sinfín de aplicaciones. Por lo mismo, el telégrafo realizó una lista de los cuales, ah, bueno, no, acuérdense que nosotros ya habíamos visto que el telégrafo era un invento del siglo pasado. Ok. Entonces, ¿cuáles fueron uno de los inventos más grandes? El iPad, el celular. No fue el primer productor de MP3 portátil, pero sí cambió la industria para siempre, junto con iTunes. Creó un producto que permitió escuchar la música de todas partes sin tener necesidad de usar una cinta o un CD. Sí, eso actualizó, o sea, ese es uno de los inventos. Otro. La plataforma de Firefox, o sea, toda esta plataforma del internet, todos los navegadores, los navegadores del internet, el internet de Explore. En el, imagínense, Skype fue uno de los descubrimientos más importantes, y yo no sé si Skype ya se usa, pero Facebook nació en el 2004, entonces, ¿cuántos van? Vamos, vamos, el iPad 2001, el otro invento fue el Mozilla, Mozilla, Mozilla Firos, en el 2002, y si usted no sabe esto, mi amor, hay que educarse. Entonces, Skype, 2003, ¿y eso para qué sirve, Mari Melda? Usted tranquila, Facebook, 2004. Y estamos usando Facebook, y gracias al invento de Facebook, nosotras nos podemos comunicar todos los días a las 11.11, hora colombiana, podemos hacer estos talleres. Ustedes ya saben los nuevos cuatro modificaciones que ha hecho Facebook. Si no lo saben, me preguntan, por favor, es muy importante. ¿Saben cuáles son las modificaciones que ha hecho Facebook? ¿Saben cuáles han sido, han sido las modificaciones de Facebook, modificaciones de Facebook? Muchachas, esto es tan importante. El mundo se está cayendo, estoy mirando, un millón cero treinta y tres mil muertos. Un millón cero treinta y tres mil muertos con, no quiero ni leer los decimales, no, perdón, un millón treinta y tres mil infectados y cincuenta y cinco mil muertos. En medio de una, un cambio tecnológico tan grande, en medio de una, que a veces la mente humana no lo puede entender. Facebook, la bolsa se está cayendo, la bolsa va a haber una crisis financiera mundial, el mundo se está destruyendo. Y hoy estoy mirando las cosas de la vida y Facebook está en el alto, hoy apareció así disparada, que se va a ir como para la luna. Y está a doscientos cuatro dólares, ha subido, pues es que esto es increíble, ha subido, las últimas tres semanas ha subido de ciento treinta y seis dólares. Y hoy está a doscientos cinco dólares, haga la cuenta, ciento treinta y seis a doscientos cinco dólares, ha subido, pongámosle setenta dólares. En la semana peor y demás muertos, yo no entiendo y no entendemos, la mente humana no entiende, no, no, no lo entendemos, pero vamos por partes. Facebook ha hecho unos cambios, por eso las acciones están así, porque se puede hacer videollamadas como Zoom, se puede hacer, como Facebook es dueño de WhatsApp, se pueden hacer videollamadas en WhatsApp de ocho personas. No sé si sabían, ocho personas, nos podemos conectar en WhatsApp, o sea, que ya los mastermind que nosotros hacíamos por Zoom, si son menos de ocho personas, lo podemos hacer por WhatsApp. Y eso ha hecho, también se puede llamar por Messenger, como se llama por Zoom, y eso ha hecho que las acciones hayan subido, hoy han subido las acciones en once dólares, un cinco punto siete por ciento. Y diría uno, increíble, que en una época donde hay tantos muertos, Facebook esté subiendo de esta manera. Y esa tecnología, y hay compañías, muchas veces que esto es como de locos, pero, Marimelda, siga leyendo, sáqueme primero los diez y después habla de cada uno, listo. Ah, ok, listo, muchachas. Otro invento que hubo tecnológico, yo tuve, yo tuve, YouTube, 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 ¿quién no conoce YouTube? Otro invento, Nintendo, oh, YouTube fue inventado en el 2005. Si usted no está en el YouTube, está desactualizado. Oh, ¿verdad, Marimelda? Nintendo, Nintendo, Wi-Fi, en el 2006. Y ya Facebook sacó una plataforma donde se van a poder hacer juegos y que cuando estén jugando, otras personas vean cómo juegan, muchachas. Esta tecnología. Y nosotros llorando y ven depresión. No, no, no voy, no podemos. Ok, otro invento muy importante. El iPhone en el 2007. Una cosa es el iPad y otra cosa es el iPhone. Son dos cosas diferentes. Entonces, iPhone, lo inventaron en el 2007. En Google, Android. En el 2008. Google, Android. En el 2008. Oh, my God. Spotify, Spotify, no sé cómo lo digo, si bien o no, pero no importa. Spotify, 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 cambió totalmente la cultura. Es que esto es así, en el 2008. Ya a otro Google Drivers, Google Drivers, Car 2014. Otro Google, Google Driverless, Car en el 2014. Google. Ok, listo. Esos son los más relevantes que han habido en este siglo XXI. Esos son los avances tecnológicos. O quieren que los veamos hoy para leerlos o los descubrimientos científicos y ya en estos, en esta, digamos, en esta semana nos enfocamos en eso. ¿Ustedes qué prefieren, muchachas? Yo no sé si yo hablo sola, si yo le hablo solamente a la cámara, si yo ya me morí y todavía sigo aquí en el internet. Ay, qué susto. De pronto hay alguien que sepa. O me morí ya y no me doy cuenta. Para poder saber si existo. Muchachas, necesito que me digan. Marimelda, no, estás viva, te estamos bien, te estamos mostrando. Ok. Es que estuve haciendo coaching ahorita, muchachas, con audífonos y esto se puso así serio. Bueno. Vuelvo y pregunto. ¿Para qué nosotras estamos haciendo esto? Entonces, el para qué está en Romanos 12, 12, que dice, nos conforméis a este siglo. Es que la Biblia es cuántica. La Biblia es cuántica. Dios es eterno. Y aquí también lo tengo que decir, que esto está por acá. Espérense un momentito. En Ecclesias 3, 13, 15, dice lo siguiente. Uy, no, Marimelda. Eso es una... Ah, bueno, gracias. Muy amable. Angélica. Entonces, estoy viva. Listo. Vamos a hacer tres conexiones. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Conexiones... Cuánticas. Y yo no sé si se dice conexiones, se escribe así. Conexiones cuánticas. Conexiones. ¿Cómo se escribe conexiones, muchachas? No importa. Vamos a hacer tres conexiones. Vamos a conectar. ¿Qué fue lo que dije? Se me olvidó. Vamos a conectar. Primero, no os conforméis. Eso está en Romanos 12, 12. Romanos... 12, 12. Y dice, no os conforméis conexiones cuánticas. Exacto. No, no te conformes, no te conformes a este siglo. Mira, esto será por hoy, por la eternidad. Y fuera de eso... Es que son tantas cosas, muchachas, si ustedes supieran que estoy volada. Mira, lo que es y eso... Y fuera de eso, conéctelo con... Vamos a conectarlo con... Voy a coger otro lapicero para poder escribir. Voy a conectarlo con lo que dice en Ecclesiastes 3.15. Ecclesiastes 3.15. Y en Ecclesiastes 3.15 dice, lo que es, ya fue... Lo que es, ya ha sido... Voy a escribir lo que es, ya ha sido. Y aquí tengo también el poema que les dije esta semana. Muchachas, tenemos conexiones cuánticas. Bueno, una persona con depresión no puede hacer conexiones cuánticas. Le queda imposible. Pero precisamente, si usted no tiene nada que hacer, pues póngase a estudiar. A mí ayer me gozaba alguien y me decía, ay no, Marimelda, usted se levanta a las 4 de la mañana. ¿A qué? ¿A qué se levanta Marimelda? Y yo a estudiar. Es que estoy haciendo conexiones cuánticas. Ok. Perfecto. La fe, más o menos que sea religiosa, por lo menos. No. Conexiones cuánticas. Estoy haciendo conexiones cuánticas. Este es el poema de 1869. Poema de 1869, que es que esto también es una cosa... Vamos a dejarlo acá. Listo. El tema es, lo que, lo que es, ya ha sido. Coma. Se lo voy a escribir. Tengo que escribirlo. Lo que es, ya ha sido. Y lo que será, lo que será, ya fue. Lo que será, ya fue. Lo que será, ya fue. Coma. Y Dios busca lo que ha pasado. Eso es en la versión en la versión de, de, es que hay diferentes versiones. En la Biblia de las Américas, no, ese es una, ese es una, ese es una, en una versión. Son versiones diferentes, muchachas. Para que tengan en cuenta que no en todas las Biblias dice lo mismo. Y es un dato que es muy importante que nosotros lo tengamos. Y aquí en, en otra, en, en otra Biblia, es que hay varias, hay varias versiones. Tres, tres, quince. Es que lo tenía aquí y se me perdió. Ay. Miren, esta, aquí es, este es otro que encontré. Y este está en la Reina Varela. Miren esta, esta es otra. Aquí pasó otra definición, que también me gustó, porque miren lo que dice. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Y me gusta más esa palabra. O sea, lo que estoy buscando es que me, que me re, que me ayude con lo que estamos haciendo. Entonces, en una parte dice, Dios busca lo que pasó. Y en otra dice, que Dios restaura, restaura lo que pasó. Ok. Eso era lo que quería. ¿Y cuál era la otra conexión que estábamos haciendo? Ya me olvido. Estábamos conectando. Romanos, no te conformes a este siglo. Si no, si no, transformar, transformate, transformate. Por medio, entonces, como es por medio, es como por un vehículo. ¿Sí o no, muchachas? Bueno, con un vehículo voy a hacer un cohete. Ahora sí me voy a empelicular. Este es el vehículo espacial. Espacial o especial. ¿Qué es un vehículo? Transformate. Si no, transformamos por medio. Entonces, yo me tengo que renovar. Ah, ya. O sea, que transformarte por medio de la renovación. Es que todo nos lleva a reprogramar el ADN. Por donde usted se meta, nos lleva a reprogramarnos el ADN. Y para qué nosotros estamos actualizándonos a la información de este siglo. Muchachas, tenemos que actualizarnos. Porque si no, vamos a quedar arcaicas. Y yo no quiero una mujer arcaica. Porque las mujeres arcaicas se vuelven depresivas. Usted tiene depresiones porque usted no se ha renovado. Ah, no. Es que esto aquí está. Renovación de vuestro entendimiento. Renovación de tu... Entendimiento. Una persona con depresión se le tapa el entendimiento. Por medio de un vehículo de la renovación. Exactamente. ¿De la renovación de qué? Del entendimiento. Dios mío, pero aquí. Pero no se pegue tan duro María Imelda. Sí, pero es que tengo que entender que la vida ha cambiado. Tengo que entender que hay muchos muertos. Tengo que entender que estamos en una crisis. Tengo que entender que esto está horrible, pero que no todo es así. El entendimiento lo necesitamos. Y cómo adquirimos entendimiento por medio de la educación. En vez de estar triste, ¿qué vas a hacer llorando? Póngase a estudiar. Póngase a entender. Señor. Dios mío. Que no... Que el entendimiento. ¿Y para qué? Póngale coma ahí. Coma. ¿Para qué? Ponga para, para. ¿Para qué vas a hacer esto? Siempre preguntamos y para qué estamos estudiando. Para que usted tenga entendimiento y para qué quiere tener entendimiento. Para poder renovarse. Y que renovarse. Espérese un momentico. Para eso estamos aprendiendo. Entonces, para que, para que compruebes que somos incrédulos. Para que compruebes. Entonces voy a comprobar. Para comprobar. A mí me gusta comprobar. A mí me gusta ver, meter el dedo. Para que compruebes. Para comprobar. Maribel, ¿y qué es comprobar? Ay, no, no me enrede. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Ay, él es hermoso. Yo te amo. Yo te amo para comprobar cuál sea, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ay, él es hermoso. ¿Cierto que él es muy lindo? ¿Y saben cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Quieres ver? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Usted quiere saber? En pleno siglo XXI. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Ay, ay, me gusta tanto estudiar. Tan rico, ¿cierto, muchachas? Qué emoción. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dios, ¿quién quiere saber? Necesito saber si hay alguien ahí que quiere saber. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dios, yo te amo, Dios, tú eres hermoso, tú eres divino, tú eres precioso. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Dios, que tú te transformes. Yo, eso me gusta. Qué rico. ¿Y usted qué modelo es, mi amor? Yo soy modelo 1966, yo soy, yo soy modelo 1966 y me tengo que actualizar, a ver, las mamás nos tenemos que actualizar, las mamás nos tenemos que dar, ay, no, yo no sé eso, ay, no, eso no lo sé manejar, no, yo a mí no me gusta, no, yo, yo, yo no soy capaz, no, yo no soy capaz, no se ha montado en la nave, y si usted no se monta en la nave, se lo va a llevar el chucho, mi amor, se lo va a llevar el chucho. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ay, es muy hermoso, usted es muy lindo, sí, usted es una belleza, es agradable, agradable y perfecta. Era necesario hacer una conexión cuántica. Ay, Marimelde, usted hace unas conexiones cuánticas, sí, más bacano. Esto es una conexión cuántica. Muchachos, miren cómo me quedó. Ay, yo quiero ver modelo 1993. Ay, mi amor, que ha tenido a Santiago. No me digas. Tú eres de la edad más o menos de Santiago, en 1993. Apenas estaba recién graduada de la universidad. Apenas era una bebé. Apenas estaba como, apenas naciendo pa'l mundo. Ay, Angélica, qué rico que estés aquí. Qué bueno, me encantaría que estuvieran mujeres del modelo 1993, porque ustedes van a hacer un excelente trabajo en esta tierra. Bueno, ¿cómo les pareció esta conexión cuántica que acabé de hacer? Ok. ¿Qué les estoy diciendo? Me gustaría saber qué modelo hay aquí. Porque es que están modelos de 1966. Las modelos de 1966 se creen viejas baby boomers. Los baby boomers son los nacidos, el baby boomers, son los nacidos en 1960. Aquí hay unas generaciones. ¿Cuáles son las generaciones de este ciclo? ¿Cuáles son las generaciones de este ciclo? ¿Cuáles son las generaciones de este ciclo? ¿Cuáles son las generaciones? ¿Cuáles son las generaciones de este ciclo? Diálogo del siglo, la generaciones de este ciclo de сейчас y alfa, todo un dilema. ¿Cuáles son las generaciones personales nos están reubrando qué hacer? Bueno, muchachas, ya por allá no me quiero meter. El punto es que yo soy baby boomers, las viejitas del pasado. el 990 millennials o es que esto aquí es esto aquí es serio o sea ya las generaciones se llaman milenias los zeta los alfa los no soy baby boomers que somos una nueva y viejos que somos los viejos que no está el fin nos gusta el internet y somos unos viejos que queremos estar donde los jóvenes web no se me huele maría inelda y hasta hoy que aprendieron bueno yo yo aprendí que yo no me tengo que conformar con la información de este ciclo que yo tengo siempre siempre es mi deber renovar siempre es mi deber transformarme esta semana vamos a hablar mucho del tema de transformar transformar transforma que es es pasar dios de oruga a mariposa es cambiar una cosa por la otra es pasar del sufrimiento a la felicidad es transformar esa depresión que usted tiene que me la tiene enferma que me la tiene por ahí abajo y quiere que usted la pueda convertir en felicidad es transformar esa culpa en liberación al milenial tú eres milenial y y luisa la generación es mi amor una hora por teléfono los oídos los tengo todos ok entre las últimas dos generaciones los zetas y los alfa existen máximo 10 años generación milenial o generación y había sido aparentemente cifrado generación la zeta o tantas generaciones señor necesito actualizarme yo necesito renovar yo necesito transformarme yo necesito actualizarme porque si no me actualizó la frecuencia me va a ver a me va a tener una frecuencia ayúdame a entrar en el mundo cuántico y la generación de los ninis ni son grandes ni son pequeños ni estudian ni bajan ni hacen nada y tienen nada que hacer ok bueno es importante que cada uno de nosotros sepamos qué generación es generación milenial generación baby room boom baby boom generación baby boomers transformar la culpa en perdón es que está es que tenemos tanto muchachas por hacer la culpa en perdón transformar el odio en amor transformar la depresión en alegría tenemos mucho trabajo que hacer tenemos que actualizar nuestras emociones tenemos que trabajar en cambiar ese carácter transformarnos y utilizar estos medios utilizar la tecnología los trabajos van a cambiar ya los trabajos no van a mire hoy estoy mirando a esta bolsa y yo digo pero qué es esto ya me estoy mirando esa de valores quiero decirles porque mi hijo está invirtiendo en la bolsa de valores y tan lindo lleva en el adn la sangre de mamá que quiere invertir muchachas es un excelente momento yo sé que aquí hay una revoltura de todo yo sé que aquí hay conexiones de de cuánticos yo sé que no nos podemos conformar con la información de este siglo sino que nos tenemos que transformar mediante en el vehículo de la renovación de nuestra mente del entendimiento porque yo soy ese vehículo es que yo me veo como un vehículo yo me yo yo me visualizo como un vehículo yo soy una nave especial yo soy una nave esta nave esta nave esta nave tiene la mejor tecnología culpa en perdón odio en amor y depresión en alegría y hay una infinidad de emociones que tenemos que transformar pero nos tenemos que adaptar al nuevo siglo nos tenemos que adaptar no perdón no te conces a este siglo porque porque no tenemos que probar el entendimiento porque tanta tecnología tantos avances y eso que no les he leído los avances científicos mañana se los veo porque no me dio tiempo porque me puse a hacer conexiones no les porque me puse a hacer conexiones cuánticas muchachas escriban esas palabras conexiones neuronales conexiones cuánticas porque son neuronales porque la neurona a a la de hermanos 12 la neurona b habla de iglesias 3 3 15 y avances científicos y entre ellas se combinan se conectan y hacen unas conexiones cuánticas porque son cuánticas porque lo que es ya ha sido lo que será ya fue y dios restaura lo que pasó cuántico porque tiene un enredo ahí de presente dado y futuro porque dios es eterno que ese fue otra cosa que hablamos ayer en génesis 14 ustedes vaya pues al otro el otro enredo génesis su parece dictado si o no muchachos tan bacano por aquí dice génesis 14 dice que dios creó la expansión de los pies para separar el día de la noche para que estos sirvieran como determinación del tiempo y que sirvan como señales para las estaciones para los días y para los años es decir que el tiempo que dios no nos mostró es ciclico cual cual mi amor cual le repito ok román 12 romanos 12 romanos 12 2 colección neuronal conexión cuántica conexión lo que usted quiera pero escriba eclesiastes 3 15 que dice todo lo que es ya ha sido lo que será ya fue y es que yo amo esa 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 que es la esa 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 es lo que voy aифizar todo tiene su tiempo todo eso tiene su tiempo todo eso tiene su tiempo cosa el tiempo sólo tiene su tiempo bueno entonces vamos aquí el tiempo muchachos es que miren qué hermosura mire todo tiene su tiempo tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de estar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de derribar y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de lamentarse y tiempo de batallar tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo tiempo de hacer y tiempo de dar por pero tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo no pero qué es esto bueno entonces romanos 12 2 eclesiastes 3 15 y cuál es otro génesis 14 esos tres versículos más actualizarme con los avances tecnológicos de ese siglo 21 hoy más mañana vamos a conectar esto que vimos hoy más los avances científicos porque una cosa de lo tecnológico y otra cosa de lo científico marimelda y eso para que no sirve no sirve para renovarnos en el entendimiento para transformarnos para restaurarnos para renacer y mañana les voy a decir todo lo que miren muchacha yo me la pasaba estudiando y a mí me dice mi hijo mami usted que levantan las cuatro de la mañana a estudiar mi amor a tener entendimiento pero eso me encanta miren mujeres vienen todo lo que de hecho transformar lo voy a leer para que ustedes hoy tengan el poco así despejado transformar quiere decir que usted tiene que modificar quiere decir que usted tiene que cambiar quiere decir que usted se tiene que tras mutar yo no sé si hay alguna palabra le cae ahí si me dicen si les cae el 20 o si no usted tiene que cambiar el perdón por odio perdón el perdón perdón es la culpa por perdón el odio por amor la depresión en alegría la soberbia en humildad usted tiene que cambiar y este es el mejor tiempo para cambiar para alterar para para transfigurar para innovar para remodelar para reformar para mutar usted tiene que mutar usted tiene que transformar usted tiene que hacer una metamorfosis de su vida tiene que remodelarse renovarse yo no hablo del make up por ni con maquillaje ahorita estoy porque es que maquillaje ahora con esas caretas que se van y para maquillarme porque eso se llena aquí de de mi labial mi labial porque imagínense ustedes no se han ganado los grandes córrecitos de su vida o sea que los grandes córrecitos de su vida hasta 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 tengo la casa bea para que hasta tengo una caja de esto nuevo porque hay que replantearse su vida las que eran bellas, hermosas, que se hacían el pelo, las uñas ya no tienen ya le gané quedamos iguales las que se arreglaban las que se maquillaban las que se peinaban para salir ya todas quedábamos igualitas porque todas no tenemos que poner esto ay muchachas díganme la verdad estas y estas muy feas, tengo que comprar las bonitas, pero vean, tengo tapada acá, tapada acá díganme para que me voy a maquillar las uñas han cerrado todo el pelo pues bueno nunca me he arreglado gracias a Dios no, no nunca he salido maquillada gracias a Dios porque Dios es hermoso y es divino todo lo que fue ya es y todo lo que es se ha y entonces tenemos un enredo yo no hablo de renovarse la cara porque la cara no renovar renovar el alma me encanta me encanta me encanta porque una vez más digo ay gracias a Dios yo no me maquillaba ay tan rico gracias a Dios no me peinaba ay que delicia ay gracias a Dios no mantuve ninguna apariencia de nada porque no me ha caído nada ay tan lindo Dios el es hermoso es en Marimelda ahora sí quedamos iguales por ahí había un tip una ay la nueva aplicación que está de moda ¿saben cuál es? que ya tiene mejor dicho está una aplicación que está de moda y salen unas cosas nomás de charra y había que se decía renovación en el espíritu de mente mejor renovemos restauremos y no mejor dicho mujeres bueno ahora sí me voy y nacer de nuevo en el espíritu pero ese no lo dejemos ese ese lo dejamos después porque ya me están preguntando Marimelda y uno como como renace como se renueva como se restablece como renacer esa es otra palabra que me falta acá sí 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 renovar renacer renacer en el espíritu restablecer renaudar reemplazar revolucionar reiterar repartir reprogramar me falta otra reaprender no no mejor dicho rehacerse re aprender rehacerse rehacerse mi amor nos tenemos que reh reformar recomponer rehacer reestructurar las chicas de la re 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 estudiar marimelda bueno mujeres hermosas las quiero mucho me gustaría hacer una llamada quien entrará la llamada del mastermind en este momento voy a hacer una llamada por 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 facebook aprovechemos actualicémonos podemos hacer llamadas por facebook así que estamos bravo hay que felicitar a facebook porque ese sí está ese reno bueno chao nos vemos en la llamada hay también por favor hoy a las 8 de la noche mastermind líderes bueno y la que quiere entrar bienvenida por favor es momento de renovarse momento restablecer ya todas estamos en la que se maquillaba y se ponía pelo largo y las uñas así ya todas estamos igualita entonces rico que bueno ya la que ya era bella y hermosa ya no tiene que ser bella y hermosa porque ya con esta careta ya no necesitamos máscaras que más máscara que esta entonces que bacano que bacano yo yo amo esta máscara divina preciosa yo te amo porque me ayudas a ser yo me ayudas a identificar a mí cierre el taller de visión ok hoy en la tarde entonces vamos a cerrar con el taller de la visión porque tenemos que aprender a tener visión acuérdense que hoy estamos en el presente hoy tenemos los avances tecnológicos hoy tenemos los avances científicos pero vamos para el futuro porque el mundo no se va a acabar porque se acabe el mundo se necesita mucho mucho simplemente estamos en una renovación en una transformación en un renacer en un reprogramarse en un re re la re a mi amor nos vemos quedo con la re chao no es no hablamos ahorita no a no a